Quiero Yo siento calor de ti Es la vida misma quiero Cuando te amo yo sé que te quiero Solo un juego que llega hasta el cielo Y te cubro y te siento ya como dos Dos enamorados somos dos Dos enamorados y un amor Duro y feliz, libre y claro Al ensoñar vamos poco a poco Encerrando el mundo entre las manos Somos dos Dos enamorados que se dan Todo con el alma, viento y mar Furia desatada y al final Se funde con el alma Música Quiero Tú me miras y sé que te quiero Y me enredo en tu pelo Y te quiero Y te cubro y te siento ya Somos dos Dos enamorados somos dos Dos enamorados y un amor Dulce, libre y claro Al ensoñar Vamos poco a poco Encerrando el mundo entre las manos Somos dos Dos enamorados que se dan Todo con el alma, viento y mar Furia desatada y al final Se funde con el alma Música Música ¡Gracias!